¿Nos podemos ilusionar con el fútbol que jugó Canadá, que pretendió jugar Panamá? ¿O nos tenemos que preocupar porque las potencias como México, Estados Unidos y Costa Rica hayan sufrido tanto para clasificarse? No, a ver, preocuparnos no porque la realidad de CONCACAF tampoco ha sido una que invite mucho a un optimismo que nos haga decir, híjole, quizás este Mundial CONCACAF no va a mantener ese nivel acostumbrado, al contrario, yo no iría tanto a una ilusión, pero sí me parece a mí que por más que Europa, y lo vemos cada cuatro años, se distancia del resto, incluido CONMEBOL, pero CONMEBOL sigue claramente con sus representantes siendo la segunda potencia y lo seguirá siendo en el planeta, yo no veo, y no lo hemos visto cada cuatro años, una gran diferencia entre lo que compite CONCACAF, África y Asia. La verdad es que CONCACAF tiene en México un seguro, sabes que con México todos los años, cada cuatro años vas a tener un representante en octavos de final, ha pasado muchísimas veces como para pensar que esta vez no pase, algún día dejará de pasar, podrá ser en Qatar sí o no, ya veremos el grupo que le toca a México. Lo mismo, todo está condicionado por los grupos, por los partidos que jueguen México-Estados Unidos, Estados Unidos es un equipo menos seguro en fase de grupos de lo que ha sido la selección mexicana, pero tiene un potencial igual hasta mayor, el potencial del que habla Fernando, si es bien encausado, tiene jugadores que pueden ser determinantes y que podrían hacer que Estados Unidos aspirara más allá de octavos de final, todo dependerá de ese nivel y del cruce. Y Canadá, bueno, Canadá sí sería una apuesta más arriesgada porque es prácticamente un novato, porque el último que fue a un mundial fue en el 86, pero a la vez, con la madurez, con la cancha con la que están jugando, no es un equipo al que le puedas acusar de tímido o de timorato o de inocente o de aquellas acusaciones que a veces se le puede hacer a los equipos sorpresa. No, Canadá es un equipo hecho, derecho y que sabe lo que quiere en cada partido y para mí, a pesar de que es una apuesta de riesgo y que habrá que ver, por supuesto, el grupo que le toca partiendo el bombo número tres, Canadá también es un equipo que puede aspirar a que con Kaká ya no sabemos lo que pasa en el repechaje. Para mí, honestamente, Costa Rica no sería favorito, al menos de que si fuera cualquier otro rival que no fuese de Nueva Zelanda, vamos a ver qué pasa ahí, pero los otros tres, los tres de Norteamérica, yo creo que serían candidatos en espera, espera de ver el grupo que les toque el viernes para meterse a octavos. Creo, Ricardo y Roberto, Barak, que esa respuesta la podríamos encontrar en el estudio que hagamos de cada selección clasificada y la profundidad de su plantel. ¿Cuánto tiene México detrás del once ideal o tipo que tiene Martino para enfrentar estos partidos últimos de eliminatoria? ¿Cuántos tiene atrás de ellos que pueden hacer mejor lo que pone en la cancha? Canadá no tiene, bueno, Alfonso Davis y su recuperación. Estados Unidos estos últimos partidos los ha jugado sin Weston McKinney, sin Serginio Dest y tiene todavía más nombres que incluso pueden llegar a ser más fuerte su equipo. Costa Rica tiene más de lo que pone, México tiene más de lo que pone en la cancha y ahí creo que podemos entender entonces qué selección está con mayor potencial de crecer de acá a los ocho meses que quedan para el Mundial y en consecuencia en el Mundial qué tipo de papel pueden llegar a jugar. Yo me quedaría con que de las cuatro la que mayor potencial tiene para crecer de acá al arranque de la Copa es Estados Unidos. México ha avanzado, lo decía Barak, y lo pone como un seguro a siete fases de eliminación directa consecutivas en Copas del Mundo. Roberto, ¿apostarías a que Paracatar va a eso, a que superar el grupo será pues un trámite para la selección mexicana así? No, para nada, para nada. No, no, de acuerdo, el fútbol que vemos será un logro meterse a ese cuarto partido que ha sido como desdeñado, no tanto hablan del quinto. Que el cuarto ya lo dan por hecho, ¿no? Sí, se le olvida que el cuarto no se los ha regalado nadie desde 94. No, 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 en este momento yo no apostaría que avanza, hay que ver en qué grupo le toca. Sí veo claramente como la mejor selección con Kakafián en este momento a Canadá, por supuesto, pero coincido con Fernando, la de Estados Unidos puede crecer. En el caso de México veo mucho más, mucho más incertidumbre. Veo, por ejemplo, antes a un semifinalista africano en alguna Copa del Mundo que a un semifinalista de esta zona, pero sí Canadá llega o llega a un fútbol que pocas veces le he visto yo a un equipo de CONCACAF. O sea, si mantuviera ese nivel y con lo que le puede elevar a Estados Unidos, creo que ahí hay dos grandes exponentes. Que África va a tener un campeón. ¿Perdón, Fer? Que Pelé desde los 70 viene diciendo que África va a tener un campeón. Bueno, Barak dijo alguna vez que Japón estaba para pelear por esas cosas en el Mundial de Brasil y ve cómo le fue a la pobre selección de Japón. Así que, güey. No, pero acuérdense de Camerún. Pero después en el Mundial. Pero tuvo a Bélgica sometida, ¿eh? No, no se nos olviden. En Rusia, claro. A ver, más allá del fútbol que no avanza tanto como quisiéramos de Lejano Oriente y de África, la verdad es que México, tenemos que ver, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos llegado a ocho meses del Mundial con las dudas que despierta México? Sin ir más lejos, ¿cómo estaba México antes de Brasil 2014? ¿Y qué nivel llegó a alcanzar México en Brasil 2014? Realmente altísimo en ciertos partidos. México, de alguna manera, históricamente nos ha acostumbrado a llegar con muy pocas expectativas a las Copas del Mundo. Otro ejemplo, y no es que sean los únicos, Francia 98, ¿no? México realmente tenía un nivel terrible, espantoso, que no invitaba para nada al optimismo. Llegó el Mundial, se dieron ciertas cosas, y los partidos contra Bélgica, contra Corea, contra países bajos, y México se metió a octavos de final. Y históricamente eso ha sido México, ¿no? Que tiene esa sensación en las eliminatorias y a ocho meses del Mundial, que con este nivel realmente no aspira. Pero algo pasa durante ocho meses, que llega la Copa del Mundo, y México acaba conectando de alguna manera, siempre, con distintos técnicos en diferentes entornos y países. No para desinflar el grado de optimismo que puede generar la historia que contás, pero es que ahora este Mundial va a encontrar a los jugadores, y esto aplica a todas las selecciones, en otra dinámica, a mitad de una temporada. Sí, es cierto. Los otros Mundiales han pasado al final de una temporada, y con tres o cuatro semanas de preparación para cada selección, con lo que puedes armar un grupo. Hoy, los grupos que tiene cada técnico, me parece, están muy cerca del 85-90% del grupo que van a querer tener también en el Mundial, porque para Catarse lo van a tener una semana de trabajo juntos. Y no van a llegar tan desgastados a la Copa del Mundo, ese es el que puede ser más atractivo. Yo por eso hablaba de un posible semifinalista. Son dos cosas, ¿no? En la balanza, es que no van a llegar tan desgastados, pero tampoco van a tener mucho tiempo de trabajo juntos. Sí, el proceso de trabajo no va a estar encaminado a llegar a plenitud, tampoco. Pero por eso hablo yo de un posible semifinalista africano, antes que de uno de CONCACAF, antes, en este Mundial no sé en cuál. Pero obviamente, si me dices los ocho principales favoritos en esta Copa del Mundo, obviamente, obviamente veo a seis europeos y dos sudamericanos. Es difícil salirse todavía de esa baraja. Sigue siendo, sigue estando ahí todavía. Bueno, hablamos de dos que podrían ser candidatos. Son o no son candidatos. Sostienen a dos.